Ultiman un sargento de la policía cuando regresaba de llevar a su esposa al trabajo en La Romana. Un sargento de la Policía Nacional asignado al Departamento de Violencia de Género de La Romana fue quitado. Le quitaron la vida a desconocidos en un hecho ocurrido. La madrugada del lunes en la calle Francisco Richies, Ducudrey, esquina Enriquillo, próximo Almacenes Siberia. El hoyo oxiso fue identificado como José Luis Severino, de 33 años de edad, quien residía en La Romana pero era oriundo de Atomayor. Según el informe policial, Severino perdió la vida por herida de arma de fuego y los causantes de su deceso lo despojaron de su arma de reglamento. Se dice que la gente regresaba de llevar a su esposa a su lugar de trabajo cuando fue sorprendido por los sujetos. El fallecido dejó dos niños en la orfandad, a quienes supuestamente iba a vestir, para llevarlos a la escuela y luego irse al trabajo como acostumbraba cada día. En el lugar del hecho, recolectaron varios casquillos, mientras que el cadáver del sargento estaba al lado de una motocicleta. El cadáver fue levantado por el médico legista Benito Kelly, quien se hizo acompañar del magistrado John Mota. Y este mismo envió a Patología Forense en San Pedro de Macorís, el cadáver, para los fines correspondientes. Además, al lugar se presentaron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales, de la Policía y de la Dirección Central de Investigación, DICRIM. Penosa esta situación, este hombre simplemente, simplemente estaba trabajando, estaba buscando la manera de llevar su familia, una vez a la mujer al trabajo, otra vez llevar entonces a sus hijos, pero lamentablemente no se pudo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Adán Lester, nos vemos en el próximo video. Y debo decir que el restaurante Al Gusto está a otro nivel. Sí, todos los viernes son de karaoke. Se pasa de lo más lindo en los karaoke con la animación de Villa Showman. Y los sábados, los sábados ahora son bailables, sábados bailables, merengue, bachata, salsa, y los mejores platos para degustar. Hay premio a la mejor pareja que baile toda la noche, que baile mucho, y bueno, puede hacer sus reservaciones a través de las redes sociales, o también a través de WhatsApp, 809-741-8292. Tenemos espacio disponible, espacio disponible para ustedes, para celebrar bodas, bautizos, eventos familiares, para todo. Y el Día de las Madres, sí, domingo 29, tenemos a Ana Adames en vivo, tocando toda la música para mamá, en el restaurante Al Gusto.